Día 2 de la era post-Carmene. Segundo día post-Yaya, ¿eh? Exactamente. Se acabó la oscuridad, la inseguridad, el miedo. Sí. La gente ya habéis visto, ha vuelto a la calle. Mucho más tranquilos. Mucho más tranquilos, sabiendo que no van a cogerle a un hijo suyo. Bueno, todo el mundo no está tan tranquilo, ¿eh? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Aún quedan reductos de la era Carmena, como veis. Sí, sí. Gente así más oscura. Y bueno, la gente ya está más alegre, más tranquila, sabiendo que puede salir a la calle sin que le vayan a coger a su hijo y se lo hagan homosexual. Claro. Sin que venga uno del ayuntamiento y te obliga a abortar. ¡Que no lo queremos! Fuera. ¿Vale? Y bueno, hay que acabar. Y sobre todo, ya se puede ir por la vida. ¿Cuántos niños? Nos vamos a hinchar a pixelar, ¿eh? Fíjate. ¡Uh, madre mía! Nacho, no, que hay que pixelar mucho, que no llegamos. Te voy a un poco a gente en grafismo. Para este lado. No saquen niños, ¿no, chavales? No, no, venga. Para vuestra casa. Venga. Venga, todos. Ahí, venga. Hasta luego. Bueno, ya veis, los niños salen con normalidad y la gente está recuperando lo que se quiera aquí. La alegría, la seguridad, los coches, la contaminación. Eso es. Las armas de fuego. Yo, David, yo vengo ya preparado, ¿me entiendes? Es decir, yo vengo aquí con mis balas, balas para quien quiera. Bien hecho, bien. Señor, ¿quiere balas? Bala, arma. Ni se ha inmutado. Hola, ¿qué tal? Chavales, ¿queréis unas balas? No, mira, los niños no. Balas, toma, toma. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Un poquito de balas. No, hombre, Jorge. Chavales, venga. Pero, ojo, para usarla, ¿eh? Para usarla, para enseñarla a los colegas y vacilarnos, ¿eh? Hostia, vaya grupo más variado. Eso es... Bueno, también la gente de Carmena que se está yendo allá. Claro, todo, sí, exactamente. No, claro. Es que, claro, mira, mira, mira. Es que es un crisol de... Pero este crisol ya, David, se acabó el tanto crisol. Aquí ya el mestizaje se ha clavado. Aquí ya Inmigrant Go Home, todo el mundo. Y, sobre todo, donde hay que meter mucha caña es a Madrid Central. Esto, esta obra que hemos vivido aquí en el programa, esto se va a acabar. Sí, sí. Esto se vuelve a revertir, va a haber otra obra. Así, ¿eh? Hombre, sí, claro. La mitad de esta acera lo van a convertir en el carril diésel, ¿vale? Donde si tienes un coche diésel con más de 20 años, va, 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 va. Bim, 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 los coches. Al quemar ruedas, ¿eh? Y lo más grave, que ha sido el mayor impacto de la era Carmena, es que tenemos que recuperar los niveles de CO2. Claro. Que bueno, que se ha perdido, que es lamentable. Porque se ha emitido mucho menos. Vamos, no queda prácticamente CO2. Sí. Entonces yo ayudaría, pondría mi granito de arena con un coche, pero es que no tengo coche, David. ¿Sabéis? Me da pena, ¿eh? ¿Han puesto el gráfico ya? Sí, ya está, ya está. Ah, vale. Ya está puesto. Bueno, pues eso. Jorge, queda un mes y pico de temporada, o espabilas, o paso siempre. Bueno, a ver, yo estoy poniendo ahí, apoyando lo que puedo. Y como no tengo coche, de verdad, se me ha ocurrido una cosa, que estoy orgulloso de mí mismo, que es que como no tengo coche para contaminar, para recuperar la contaminación, me han traído, trae para acá. Me he inventado una máquina, trae para acá, Nacho. ¿Qué es eso? Gracias, Néstor. Esto es una máquina, David. ¿Qué es eso, Jorge? Esto es una máquina que hemos trucado y no hace nada más que contaminar. ¿Vale? No hace nada. ¿Pero qué era? No sé ni lo que era, me da igual. Pero ahora mismo esto echa una zorrera, la hemos encendido antes, que de hecho prácticamente me despido de ti porque cuando la arranque no vamos a escuchar nada. Esto es solo para... Claro, que esta nube no se llena sola, David. Claro, claro. Te van a dar una medalla al mérito civil, ¿eh? Claro, esto es la bomba, porque solo contaminas como una campana extractora que solo hace ruido. Pero no hará tanto ruido, Jorge. Vamos a ver. Tengo que... ¿Y qué hacemos luego? Bueno, vamos a ver si nos escuchamos y si ya vemos. Jorge, por si no te oigo, ¿qué hago? Bueno, tú dile algo a alguien de producción que me diga algo. Bueno, yo voy a... Vale, esto tiro de aquí y me han dicho que hay que... No es fácil arrancar. Es fuerte como estrangulando un galgo, ¿vale? Esto es... A ver, vamos allá. A ver. A ver. No, no tiras, ¿eh? Venga, que... Vamos allá. Venga, Jorge, va. Vamos allá. Venga. Ay, Dios mío. Estás tú para escapar con prisa en una lancha, ¿eh? Ay, que me vato. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, mira qué correrá. Mira qué correrá. ¿Dónde vas a correr? Hola, ¿qué tal? Pase, pase. Vaya zorrera, ¿eh? No te escucho, David. Te escucho, yo no te escucho. No te voy. Es una... Es una pasada, ¿eh? Jorge, pero eso mete mucho ruido. ¿El qué? Que mete mucho ruido eso. Pero y sobre todo lo que mete el zumo, que es lo que queremos, David. Mira, esto es un ropao para la cara. Madre mía. Pero ten cuidado. La Virgen Santa. Madre mía, qué zorrera, ¿eh? Eso no está... Está la policía ahí. Tú, vamos para acá. Claro que no se puede ir con eso por la calle, Jorge. ¿Por qué no? ¿Qué ley incumplió? Es una máquina industrial. Eso hay que pedir permiso, Jorge. Pero que esto tenemos permiso. Tenemos permiso. Vale. Le doy otra vuelta más o que estáis ahí o habéis cortado. No, todavía estamos. Pero ¿quién quiere hacer algo más? Lo despido ya. ¿Cómo? Vale, un aplauso para Jorge Ponder. En cero. De Movistar Plus. No, todavía estáis. No, todavía estáis ahí. No, todavía estáis ahí. Explocio. ¿Qué le do?